Digo esto, mi amigo, que hogares, Javier, el 12 de diciembre, donde me arrastro gran cributo, me arrastro 3, no hay 10, llenico en mi cálculo, me arrastro y ya después, ya en el día. Para vos, 3, 4, operaste, voy a estar ahí, colega. María, la primera, miñora, en el cerebro de mi hermano, ¿eh? Señoras, no hay 10. Gracias por ver el video, Gracias.